Un duelo más de subfusiles QQ9 o MP5 Versus Cordite Ustedes lo eligieron Como siempre iniciaremos con la teoría amigos Del lado izquierdo tenemos a la QQ9 Y del lado derecho tenemos a la Cordite A simple vista podemos ver que la Cordite o Cordite Tiene más puntos positivos que la QQ9 Bastantes más Tenemos un daño bastante similar Incluso un poquito mejor en la QQ9 Únicamente por 3 puntitos La cadencia es prácticamente la misma Únicamente un punto está por encima de la QQ9 Dispara más balas la QQ9 que la Cordite La cadencia ya sabes Pero la precisión de la QQ9 Es bastante, bastante menor A la de la Cordite Al igual que el alcance Es que es increíble O sea son 10 puntos Son más de 10 puntos amigos Y la movilidad Bueno la movilidad también está bastante pareja 78-80 al 0 subfusiles En teoría En teoría y solo en teoría Gana de momento La Cordite Vamos a ver algunos buenos momentos Una buena recapitulación que hice hace un momento amigos Estoy tratando de formar otro formato De los versus de armas Expresando ya más libremente Yo mi punto de vista Sobre las armas Sobre como me siento en partida con ellas Etcétera Porque la verdad es que una cosa Es hacer el versus Y yo verme jugando Y a lo mejor que salga una buena partida O salga una mala partida Y me he dado cuenta sinceramente Que eso sí Afecta mi criterio Es decir Yo puedo estar jugando una partida Con la Cucu 9 Y me sale súper súper bien Pero luego puedo estar jugando una partida Con la Cordite Y me sale súper mal Yo voy a decir claramente Que la Cordite es peor Y no necesariamente Tiene que ser así Por eso estoy decidiendo Grabar Y después Formarme un criterio Pensar Reflexionar Y a partir de ahí Dar una verdadera experiencia Primero Estamos viendo la partida De Cucu 9 Todas igualadas En rango legendario Y yo la verdad es que Con la Cucu 9 Es un arma que me siento bastante bien Subimos un video Respecto a eso Dije que parecían hackers Entonces es el arma Que te convierte en hacker Prácticamente Porque vas por el mapa volando Obviamente los dos Tienen que ser muy similares Porque los dos Son subfusiles Está claro Los subfusiles Son armas ligeras Son armas que se utilizan Principalmente Que no se caracterizan Por su daño Pero se caracterizan Por su movilidad Eso es lo que a mi Y a muchos jugadores Nos caracteriza Ahora Estoy jugando las dos Con sus versiones grises No tengo ni la Cordite Legendaria Ni tengo la La Cucu 9 Del pase de batalla Las dos versiones En gris Entonces Como están configuradas También de la misma manera Esta vez me arriesgué Quise probar algo diferente Le puse culata Empuñadura Y desenfundad No, no, no Cañón largo Culata Empuñadura Y Cañón largo Hay una muy buena doble Con el aniquilador Me arriesgué un poquito Con esto Porque no tenía cargador Amigos Tenía el cargador Por defecto Sabes tú que yo Por lo general Le pongo cargador ampliado Me gusta tener balas En el cargador Y ni siquiera le puse el rápido Porque quería probar Cañón largo Empuñadura Y culata No sé A lo mejor me van a decir Que soy un tonto Por ponerle esto A sus fusiles Pero A mí me gusta Me gusta experimentar Me gusta meterle cosas así Y para Para hacerlo mucho Mucho más justo Obviamente decidí Equiparla de la misma manera Aquí quiero explicar La jugada Porque yo sabía Que estos enemigos Iban a venir por la espalda No sé por qué lo sabía Es de esas situaciones En cuando sabes Que alguien viene Y de alguna forma No sé Todo jugador Se debe identificar Con esto Aquí me puse En una zona muy camper Es lo que es Me puse en una zona muy camper Vi oportunidad de quedarme ahí De hacerme algunas kills Y en el mapa La verdad es que Con la QQ9 Con la QQ9 Vuelas Amigo Te lo repito Es un arma que Es muy fácil de controlar A cortas distancias Pelea bastante bien Con muchos fusiles De hecho me lo pusieron complicado Porque querían también Que lo comparara con la faro Solamente que No sé La faro También revienta de cerca Pero no es igual De polivalente A largas distancias No sé Yo prefería compararlo Con un arma Un poquito más similar Entonces aquí Con la QQ9 Ya jugando En firing range También Punto caliente Partida igualada Contra legendarios Me sentí bastante cómodo Controlando 100 puntos De afuera del mapa De afuera del punto Perdón Normalmente Yo soy un jugador Que se queda dentro del punto Para defenderlo hasta el final Porque se me da Se me da bien aguantar No sé Se me da correcto Sin embargo En esta ocasión Decidí buscar a los enemigos Para así ganar la partida Ya que tengo un subfusil Puedo tomar espaldas Puedo hacer rotaciones rápidas Puedo No sé Puedo Puedo ser un poquito más veloz Un punto Que quiero también aclarar Amigos Tú que estás viendo Este video de versus de armas Es el que tienes que saber Adaptarte A jugar Según la arma que lleves O bien Un día Quieres jugar de alguna forma No te pongas forma de siempre Intenta experimentar Es lo que te digo Yo siempre soy un jugador Muy seguro Que se mete a los puntos calientes Con un arma pesada Con yo que sé Con un M4 Con una LK Con no sé Todo ese tipo de Ese tipo de armas De fusiles Me siento Me siento bastante bien ahí Te repito Porque no me sacan Es decir Pueden sacar a mis compañeros Del hardpoint Pero yo me aguanto Hasta el final Sin embargo Esta ocasión Decidí retarme Y jugar fuera 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 Del punto caliente Iba rusheando Por todo el mapa Soy muy feliz La verdad Soy muy feliz Con la QQ9 Es un arma que actualmente Ya no se ve tanto En competitivo Tanto 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 Si se usa mucho Sin embargo Ya no se ve Ya no se ve tantísimo Como podría ser Tal vez La Cordite La Cordite Es un arma Que de cadera Bueno Ahorita que lleguemos Al punto de la Cordite En su momento Lo hablaremos Aquí sufrí Una cosa amigos Del Del cargador Me quedé sin balas Pero en fin Aquí ya estamos jugando Con la Cordite Cambiamos chip Rebobinamos Estamos jugando Con la Cordite Y me sentí Bien Yo creo que Esta arma A mi desde el principio No se me dio mal Pero lógicamente Tampoco Fue una de mis favoritas Decía Y digo Que tiene un sonido Muy particular Incómodo Incómodo Para mi Siento que estoy Disparando balas De goma No se Es una sensación Extraña Pero es una genial arma Es un arma Muy controlable Y con una de las mejores Mirillas de rello De hierro De rello Es una de las mejores Mirillas de hierro Bajo mi punto de vista La mirilla de hierro De la QQ9 gris No me termina de encantar Del pase de batalla Si Aquí hasta aquí Es falsísima Yo ya estaba Completamente separado De la pared Y me alcanzo a matar Fue cosa de ping Porque ni siquiera Pareció que Si ya era disparando Me quedé a ver la killcam Y no Fue cosa Absolutamente de lag Aquí esta fue una muy buena Bájame Que con la última balita Lo alcancé a matar Y lo mismo amigos En cuanto a movilidad Obviamente lo repito Y lo vimos en las estadísticas La Cordita Y la QQ9 Son armas Muy 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 similares En cuanto a movilidad Y cadencia En cuanto a otros aspectos Es en los que Se queda un poquito Más corta Pero te voy a ser sincero Yo me sentí Muy 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 similar En ambas partidas Podría incluso decir Que nunca me había sentido Tan indeciso Al final De mi sesión De grabación En un versus Por ejemplo Esta kill Esta kill Es muy interesante Porque El daño a distancia De la De la Cordita Si no me equivoco O si no me falla la memoria Es un poquito Es un poquito peor Que de la QQ9 Y se me hizo Que lo pude matar Bastante bien Tal vez esto Se puede contrarrestar Porque yo puedo Controlar un poquito Mejor el retroceso De la De la Cordite Porque tengo más tiempo Jugando con ella Claramente Y además que no es un retroceso Nada 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 exagerado Entonces Yo le voy a atribuir Ese factor A que llevo más tiempo Jugando con la Cordite Y no con la QQ9 Al control De las De las balas A una mediana Larga distancia Pero muchachos Creo que aquí Ya nos vamos encaminando Hacia lo que Podría ser Mi Mi decisión Saben que yo Por lo general Te doy Dos versiones Una versión La que es en realidad La que es la teoría Quien gana el duelo Y otra En el punto de vista Competitivo En el punto de vista De las partidas Igualadas Ahí le mando un saludo Al suscriptor Que me escribió Le mando un saludote Desde mi punto de vista Que saben ustedes Que tengo experiencia Viendo competitivo Casteando competitivo Sigan las redes sociales De la liga Las dejo en la descripción Se abrió ya El periodo de inscripciones Para las clasificatorias Igual de Call of Duty Mobile Prepara tu plan Así que Información En la descripción Veo muchos partidos Cada fin de semana Etcétera Y veo lo que se usa realmente Aquí los picos de gravedad Me terminan de nuevo Sentenciando Veo lo que se utiliza Realmente De las partidas Y veo que mucha gente Juega con la QQ9 ¿Por qué? Digo perdón Con la Cordite ¿Por qué? ¿Cuál es el factor? Una de ellas Yo me he fijado Que es Como mata De cadera Es increíble Como mata Esta arma de cadera No sé si lo has notado No sé si te han matado Así o tú has matado De cadera Con la Obviamente has matado Pero Un poquito Intenta hacerlo al propósito Es decir Con la Con la Cordite Intenta solo matar De cadera Verás que muchas veces Da la sensación De que matas más rápido Matas más rápido De cadera Obviamente es cosa De cadencia Es cosa de perspectiva Es cosa de todo esto Pero pruébalo Es un arma que Disparando de cadera Como que fallas menos balas Como que más balas Entran al cuerpo Del enemigo No sé Es una sensación Bastante rara Con este subfusil Mira Por ejemplo aquí Yo estoy seguro Que si disparaba Esas últimas balas Con otra arma De cadera Las fallo Las fallo directamente No sé si les dé esa sensación A ustedes amigos Pero a mí sí Me gusta también mucho La sensación Con este subfusil De hacer este movimiento De deslizarse Saltar y disparar Siendo que es mucho más fluido Que con la QQ-9 Por lo menos para mí Recuerden que esto es Bajo mi punto de vista Y bueno En teoría Ya vimos quién ganó En teoría gana Ampliamente La Cordite En partida yo la siento Extremadamente similares Exageradamente similares Así que encaminándonos Al final del video Creo que mi conclusión final Es que para mí Es mejor La Cordite Y en el punto de vista Del competitivo La Cordite Por lo menos hasta ahora Se está utilizando Bastante más Que la QQ-9 Incluso en la liga Lo permitimos Las últimas dos semanas Se permitió Y la verdad es que Muy 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 Utilizada la Cordite La QQ-9 Si se veía En una que otra jugada De buscar y destruir Sin embargo La Cordite No se ha despegado De los loadouts De los rosters De los equipos Por lo menos uno Lleva la Cordite Entonces amigos Creo que por polivalencia Creo que por movimiento Por sensaciones Por mi experiencia Viendo competitivo Creo Que la Cordite El día de hoy Se lleva la victoria Se lleva la victoria En teoría En práctica En sensaciones Y en todo Amigos Nos vemos En un siguiente video Obviamente Déjame tu opinión En los comentarios Es muy importante para mi No se, no. Cosas y luego